La naturaleza nos da aliados que proveen una manera sustentable, prolongable en el tiempo de mantener la producción. Estos aliados no son nocivos, contribuyen a un equilibrio ambiental. La pregunta es, ¿por qué no siempre los tenemos en cuenta? Soy Daniel Ducasse, profesor de fitopatología, la ciencia que estudia las enfermedades de las plantas. Ante una población mundial que crece permanentemente, hay dos problemas que tenemos que enfrentar, que confluyen en un solo punto. Alimentar a esa población puede pasar por dos problemas a superar. Uno, el problema de la distribución del alimento. Y otro, el problema del alimento en sí, la producción en sí mismo. Parecemos abocados más que nada a la producción, al menos desde la agronomía es lo que tenemos que mirar. ¿Cómo hacer para incrementar la producción y así llevar alimento a más personas? Pero al mismo tiempo, tenemos que fijarnos que ese incremento productivo no vaya en desmedro de un ambiente saludable. Es un desafío importante, es un desafío que realmente hace que muchos jóvenes que me acompañan en el trabajo estén comprometidos con esta tarea de investigación. Es una tarea que implica al mismo tiempo una fase bien práctica, aumentar la producción al disminuir el impacto de las enfermedades. Y por otro lado, aumentar la producción sin afectar al ambiente. Son dos cosas que deben ser miradas al mismo tiempo y de una mirada integrada. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que hemos pensado hacer? ¿Cómo hemos encaminado este desafío? Lo que nos hemos planteado es buscar controladores vivos, controladores biológicos, aliados naturales de las plantas, organismos que están siempre allí, siempre han estado ahí evolutivamente con las plantas, contribuyendo a su mejor crecimiento, contribuyendo a su salud, contribuyendo a una mejor producción. Esos aliados que, debido a que la producción agrícola es una producción intensiva, cuasi industrial y realmente que tiende a un productivismo extremo, porque hay que alimentar a mucha gente, han sido dejados de lado. Lo que pretendemos en el grupo es rescatar esos organismos, rescatar esos controladores, rescatar esos agentes biológicos, naturales y positivos, y volver a insertarlos con toda la importancia que merecen en el sector productivo. Ese es el objetivo fundamental de nuestro grupo de trabajo. Empezamos con una enfermedad que nos pareció verdaderamente llamativa por su importancia y por su difícil manejo. Es una enfermedad que en Mendoza causa muchos problemas, muchos trastornos, Mendoza, en Bahía Blanca y en Santiago del Estero, donde son los principales centros productores de cebolla. Es una enfermedad que la provoca un hongo de suelo, el nombre científico no viene al caso, pero la enfermedad se llama raíz rosada de la cebolla. Esta enfermedad trae la podredumbre, la pudrición de las raíces y la planta, una planta que no tiene cómo absorber agua, evidentemente se muere, y al morirse la planta el productor se queda sin producto para comercializar y nosotros sin cebolla para consumir. Así de sencillo es el problema. Entonces, ¿qué fue lo que pensamos? Bueno, busquemos dentro de ese universo cuáles son aquellos organismos que compiten con el hongo, que disminuyen el efecto de patología, de enfermedad del hongo y aumentemos su población. Fuimos a buscar en el mismo suelo donde crece la cebolla, donde la cebolla se enferma, donde la cebolla es afectada por el hongo y rescatamos una cantidad de bacterias, muchísimas, que algunas sirvieron, otras no, unas sirven mucho y otras prácticamente son nuestras estrellas predilectas para el proyecto. Con esas estrellas estamos trabajando y estamos obteniendo algunos resultados bastante promisorios que no consideramos que sea la solución de ninguna manera, es un complemento a lo que hace otra gente que mejora la cebolla para que resista mejor el hongo, otra gente que mejora los métodos de cultivo y de esa manera, de una forma integral, con una mirada que incluye diversas miradas, el cultivo puede mejorarse. El control biológico, o sea, el control de un agente patogénico, un agente malo, por un agente bueno, ambos vivos, tiene la virtud de ser sostenible en el tiempo. Si uno llega a un equilibrio, ese equilibrio se mantiene en el tiempo y hace una agricultura sostenible, como se llama comúnmente. Eso es lo que queremos hacer en el grupo, queremos plantear alternativas de agricultura que sea sostenible en el tiempo. Eso es lo que nos motiva fundamentalmente. Ojalá podamos generar tecnologías que sean apropiables y que no tengan ningún impacto ambiental más que un aumento de la productividad con el respeto del ambiente y de toda la población que tenga que consumirlo y que tenga que producirlo. Todos los años contamos con alumnos que entran al grupo para colaborar, para participar de los ensayos que hacemos a campo y realmente sentimos que al estudiante de agronomía le entusiasma mucho lo que estamos haciendo, les gusta nuestra visión y eso nos hace sentir muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!